Imagínate que pudieras ponerte de cara al tiempo y aguantarle la mirada pupila con pupila hasta que uno de los dos parpadeara. Imagínate que pudieras escurrirlo de las agujas de los relojes como quien escurre el agua de una toalla hasta que empapara el suelo. Que pudieras arrancarlo de los calendarios que cuelgan detrás de las puertas, deshojarlo de los horarios escolares pegados con celo en carpetas desgastadas, de las agendas personales, de las carteleras de los cines, desborrarlo de los metrajes de películas y musicales, liberarlo de las muñecas de sus seguidores más devotos. Que no existían en las estaciones, los días de fiesta, las cadenas perpetuas ni los planes rotos. Imagínate que el tiempo no midiera nada, que los segundos, los minutos y las horas fueran irreales. Imagínate que pudieras desobjetivizar el tiempo y darle un cuerpo, hacerlo carne, rellenarle las entrañas, debilis y huesos, cogerlo de las manos, calentar entre los tuyos sus dedos, acariciar sus pulgares, sentir su piel escamada, oler su miedo, escuchar su respiración punzante, de metrónomo casi verde, su marcapasos, el contorno, sobresaliendo por la piel del esternón. ¿Hacia dónde mira a alguien que no va a morirse nunca? Yo me imagino al tiempo mudo, hablando en lengua de signos y aterrorizado, dueño y señor de todos, esclavo y siervo de cada uno, con la mirada esquiva, como quien no quiere ser apelado, con el ceño fruncido, como quien cede irremediablemente, con su corazón en un puño, resignado, consciente de que no puede regalarlo. ¿Quién no ha querido parar alguna vez el tiempo? Yo me lo imagino con las manos en alto cuando lo hago, cuando me pongo de cara al tiempo y nos aguantamos la mirada pupila con pupila, esperando a que uno de los dos parpadee. Sé, cada vez, que quiero ganarle tiempo al tiempo, que quiero intercalar respiraciones entre latidos cardíacos y vivir las noches durante los días y que en febrero sea septiembre, cada vez me conmueve su aspecto aturdido. Y me digo, ¿y quién soy yo para creerme más que el tiempo? Y doy entonces un paso atrás, intento no hacer ruido y le digo que haga lo que más le plazca. Y el primero arruga los párpados en señal de sospecha, pero enseguida se lincha el pecho y abre los ojos y examina todo cuanto nos rodea. Y me dice que solo es realmente feliz cuando vuela. Y yo que quería pararlo, le digo que entonces vuele, el tiempo que vuele, que yo ya veré cuando vuelva.